son muy importantes, Carlos Barros y Meranz ambos mis apellidos, Barros y Meranz son apellidos gallegos-portugueses, a mucha honra por lo que comentábamos antes a mi me gustaría ir, a mi me resulta un poco difícil entender el portugués que se habla en Portugal, pero el portugués brasileño lo entiendo bastante tú sabes que me decían, a mi cuando en mis viajes académicos a Brasil me decían, pero en la calle, que buen portugués habla usted es que yo creo que me entendían mejor a mi, mi gallego que a los portugueses, por un problema de fonética más que otra cosa, más que de lésico es un problema fonético pero yo creo que sería bueno que le diga a la audiencia una breve historia del idioma porque mucha gente no sabe que el idioma portugués lo que eventualmente se conocerá como el idioma portugués tiene su origen en el norte de España sería bueno que nos hable un poco sobre eso para la gente que no sepa sobre el asunto ¿quieres que lo haga ahora? sí claro ah bueno, pues sí, ya lo habíamos comentado fuera de micro es decir, el gallego y el portugués han sido históricamente en su momento de formación en la edad media el mismo idioma de hecho en nuestras facultades de filología se estudia como gallego portugués y hasta final del siglo XV el gallego que se hablaba y se escribía al norte y al sur del río Miño era prácticamente el mismo pero al construirse en la península ibérica un estado fruto de la unión de la corona de Castilla y la corona de Aragón que dejó fuera a Portugal pues entre Galicia y Portugal se construyó una frontera política que acabó siendo una frontera también idiomática relativa porque el portugués evolucionó por su propia dinámica y el castellano perdón, y el gallego más cercano al castellano por su propia dinámica entonces entre un gallego y un portugués nos entendemos perfectamente nos leemos perfectamente en nuestros respectivos idiomas pero hay ciertas diferencias que no cambian tanto porque incluso en Galicia hay quien cree que el gallego tendría que hacer más esfuerzo por parecerse al portugués pero en fin, nuestra personalidad histórica es esa y somos dos idiomas diferentes pero hermanos que tienen el mismo padre y la misma madre sin mal, no recuerdo el idioma portugués o va bien, no el idioma portugués Portugal como reino se constituye para finales del siglo XIII ¿no? algo así era el daño sí, en el XII sí, sí, en el siglo XII dentro de ese juego de reinos que hubo en la península ibérica de reinos, de coronas que todo eso es un esquema político muy fragmentado realmente hasta la fundación del Estado moderno no se unificó todo eso entonces en un momento dado la Galicia del Sur la Galicia bracarensse se constituyó en Estado independiente sin saber si eso tendría algún futuro porque había mucha movilidad en cuanto a a las fronteras de los reinos medievales pero sin embargo sí que tuvo tuvo un futuro sobre todo porque Portugal paralelamente a España constituyó un Estado muy fuerte que además fue imperio colonial igual que España con lo cual aunque hay una corriente iberista que todavía hoy a la que pertenecía Saramago y en fin que pretendía la reunificación de Galicia y Portugal incluso de Galicia y España ¿no? pero perdón de Portugal y España pero eso al final nunca se concretó y eso que la Unión Europea fue una oportunidad buena en ese sentido lo es todavía porque en Europa en la Unión Europea hay un reconocimiento claro de las regiones no solamente de los Estados pero bueno son siglos de vivir juntos primero siglos de vivir separados y al final es muy difícil volver a a vivir juntos que sería lo que que pretendirían lo que aquí llamamos lucistas ¿no? los partidarios de la reunificación de los gallegos con Portugal a no entender cuán popular es esa corriente vamos a decir España y Portugal ¿perdón? cuán popular es esa corriente eso tiene mucha popularidad ah, esta corriente no, es una corriente intelectual y que ahora no tiene un colega mío acaba de escribir un libro sobre ese tema Ramón Villares pero ahora no tiene especial fuerza salvo que dentro de Europa digamos que las relaciones entre España y Portugal pues son más próximas y más más sencillas ¿no? es decir hombre ha habido un momento hace un mes de unos fuegos terribles 250 fuegos y España inmediatamente fue con sus bomberos a ayudar somos somos vecinos hay una relación fraternal pero pero yo creo que ya no no tiene marcha atrás constituimos entidades políticas diferentes no así en el terreno cultural en el terreno de la intelectualidad donde hay sectores que que les gustaría entre los que me encuentro que hubiera mayor mayor relación incluso en el futuro una reunificación ¿no? entre entre Galicia y y Portugal pero en fin eso es como lo vuestro con la independencia en Puerto Rico ¿no? eso forma parte de un horizonte utópico aspiramos a que no sea utópico pero si no no lo estás diciendo claro no, no ya bueno mire usted menciona varias cosas muy interesantes primeramente me gustaría comentar tengo entendido bueno conozco conozco que sí pasó pero no no recuerdo bien para qué creo que fue el siglo XVI el reino de España y el reino de Portugal constituyeron una sola unidad brevemente pero estuvieron unificados en el siglo XVI ¿no? claro claro en la época moderna hubo momentos en que Portugal perteneció al estado español y después hubo momentos de separación es decir que el haber tenido una historia común durante la edad media durante tantos siglos hizo que en la edad moderna hubiera sus más y sus menos y que en la monarquía hispánica que se llama en algunos momentos Portugal forma parte igual que Cataluña y después también Cataluña se separa y pues también Portugal se separa todavía en la época moderna aún hubo sus idas y sus vueltas en eso de la constitución de los estados en la península ibérica que en principio deberíamos constituir un solo estado por razones de tipo geográfico pero la historia nos llevó por caminos separados a las diferentes nacionalidades que se formaron durante la edad media en esta en nuestra península yo entiendo dentro del desconocimiento general que tengo del tema pero como quiera tengo unos datos que conozco yo entiendo que uno sospecho que uno de los factores que han promovido históricamente la separación entre Portugal y España ha sido la cercanía que ha tenido Portugal con Gran Bretaña que han tenido alianzas militares desde la edad media ¿no? perdona perdona tienes que repetir porque se me fue se me fue el sonido decías que entendías que perdón yo sospecho que uno de los factores que ha promovido la separación entre Portugal y España históricamente es la cercanía de Portugal a Gran Bretaña o sea a la tierra que han tenido sí, sí ya, ya está claro está claro bueno yo más bien creo que fue lo contrario o sea Portugal tuvo como estado independiente pues digamos el agobio de ser una la esquina digamos occidental de la de la península ibérica y estar rodeada del estado español ¿no? entonces buscó la alianza con con Gran Bretaña para para un poco tener en el ámbito internacional más fuerza para poder hacer contrapeso a a la influencia española que además era mucho más era más reconocida y lo es en Europa que 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 Portugal ¿no? es decir que en ese sentido pues era Portugal fue el hermano pequeño y buscó las alianzas en este caso con con Gran Bretaña para compensar esa inferioridad de tipo geográfico etcétera lo entiendo lo entiendo otro comentario que quería hacer ya que dijo una palabra clave cuando estaba hablando de la movilidad de los tiempos medievales y hice este mismo comentario en otro episodio que hice la movilidad en los tiempos medievales era sumamente vamos a decir era generalizada la gente tiende a pensar que las personas en la edad media no tenían movilidad o sea tú nacías en una aldea y te morías ahí y si bien era el caso de mucha gente también era el caso de que las relaciones comerciales y de otros tipos eran abarcaban territorios geográficos bien extenso que era bien normal tú por ejemplo estar en un reino o lo que sea y transportarte y documentarte en una embarcación y estar en otro continente en otro no país pues todavía no estaríamos hablando de país pero reino en un espacio relativamente corto de tiempo o sea que la movilidad dentro de la edad media era una realidad mucha gente no conoce hoy día bueno está clarísimo el estado medieval es un estado extraordinariamente débil es decir lo que le dio personalidad a la edad media es el fenómeno de lo que se ha llamado el occidente medieval es decir en la parte occidental de Europa se desarrolló un sistema sociopolítico cultural que es el occidente medieval que es digamos el feudalismo que era lo que unía a las gentes desde los países nórdicos de donde venían los que se llamaron vikingos hasta el sur de Europa más cercanos al norte al norte de África entonces las realidades políticas incluso imperiales pues era una superestructura débil y hasta la formación del estado moderno fue así por lo tanto había una gran movilidad y Galicia adquirió ese fenómeno algo tan sobresaliente como fue y es todavía el camino de Santiago ¿no? es decir la peregrinación desde toda Europa durante a partir del siglo IX hasta el final de la Edad Media que ha seguido en las épocas posteriores hasta hoy en día la peregrinación al lugar donde se dice que está el puesto de Santiago el que está el sepulcro de Santiago el Mayor pues eso ha sido una vía una vía de conexión de 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 toda Europa de todos los europeos no sólo en el ámbito religioso sino también en el ámbito social cultural comercial que es una característica no rara sino una característica común hubo desde el punto de vista de la cristiandad que fue totalmente hegemónica en el occidente medieval pues además antes de la peregrinación a Santiago de Compostela la peregrinación a Roma y a Jerusalén a Jerusalén adquirió caracteres de armados como sabemos que fueron las cruzadas etcétera es decir es un mundo muy conectado aunque a nosotros nos cueste tanto entenderlo porque es que se iba en el mejor de los casos a caballo a los sitios en la mayor parte de los casos caminando a pie entonces en ese sentido hoy que todo si el carro no funciona pues tenemos dificultades y sin embargo la gente estaba acostumbrada a caminar caminar lo cual era bueno para su salud aunque había otros aspectos de la vida medieval que reducían claro la edad media de la población y la esperanza de vida pero desde luego ese no porque se pasaba la vida caminando y tanto como caminaban a lugares que hoy nos parecen muy cercanos lo hacían al otro lado de Europa como los europeos que venían aquí a visitar el sepulcro de Santiago el Mayor si para la gente que no que no ha estado mirando las redes sociales mías doctor Barro está haciendo alusión a una situación personal en la que yo actualmente tengo mi carro en el mecánico y estoy caminando para todas las partes no es un problema y es bueno para la salud pero ahora mismo debo reconocer que se está convirtiendo en un problema porque las temperaturas están bajando y válgame que difícil ha sido llevo como un mes sin carro le comentaba también que la infraestructura en los Estados Unidos no es una en la cual las cosas estén necesariamente cerca por lo cual el carro constituye no solamente una vamos es una necesidad dentro de los Estados Unidos porque me imagino yo que en Europa pues las ciudades al ser más más cerca bueno milenarias en algunos casos pues la cercanía que uno tiene a diferentes lugares que uno frecuenta pues mayores a las que uno tiene aquí así que nada ese era el comentario que quería hacer pero usualmente yo empiezo estos episodios preguntándole a la gente sobre sus intereses personales para la gente que no da familia por su trabajo así que yo lo conozco usted por historia de base pero para la gente que no conoce el trabajo del doctor Barros háblanos un poco sobre su trayectoria y sus intereses académicos por favor por historia de base te hablo sí sí de historia de base pero también de sus intereses personales porque un tema originalmente usted tuvo cuál fue ese tema ah bueno no si yo mi vocación como historiador siempre ha sido y es la edad media ¿no? es decir y a eso probablemente me pregunto ¿por qué? ¿no? porque yo originalmente hice ingeniería después estuve en la época del tardo franquismo y la transición en la actividad política contra la dictadura y después con la transición volví a la universidad y en vez de hacer ingeniería superior lo que hice es empezar historia ¿no? porque simplemente me parecía más cercano a mis intereses en aquel momento ¿no? y después de haber atravesado ese periodo tan tenso y tan fructífero finalmente por lo menos en parte como fue la transición de la dictadura a la a la democracia en España pero bueno estudié paralelamente al trabajo estudié estudié historia como segunda carrera universitaria y en el momento de elegir pesó en mí como gallego la importancia que tiene la Edad Media ¿no? porque es cuando se forma nuestra identidad es decir Galicia como nación histórica nace en la época medieval como una gran parte de las naciones europeas ¿no? y eso más el número de documentos que conservamos etcétera me animó a hacer historia medieval ha traído también y eso viene por mi época de actividad política de la clandestinidad ha traído por la importancia que han tenido los conflictos sociales en Galicia de hecho mi tesis doctoral fue sobre la revolución de los irmandiños en el siglo XV y cómo se transmite oral por oral y por escrito en los siglos siguientes en Galicia y yo dicho eso eso es una parte digamos racional consciente pero también me pregunto si no ha influido en mí y yo creo que sí las lecturas infantiles de lo que aquí llamábamos los tebeos en los años no sé 50 60 más 60 algo de los 70 pero sobre todo los años 60 del Capitán Trueno del Guerrero del Antifaz del Jabato etcétera que era mi ilusión diaria como niño y fui un devorador de los tebeos y claro ahí se trataban de historias de lo que ahora llaman superhéroes pero aquellos eran héroes medievales bueno con un cierto tufo franquista así contra las cruzadas contra los moros y cosas así pero nosotros pasábamos por encima de eso porque y después nos enteramos que los que escribían esos tebeos eran del Partido Comunista ¿sabes? que tenían que estaban vivir y en algunos de ellos como el Capitán Trueno se notaba y ese espíritu justiciero etcétera de luchar contra los malos etcétera a vez en cuando con alguna referencia para que la censura a la idea de la historia que tenía el franquismo para que la censura dejara pasar aquello todo y ahí nos formamos en ese espíritu de la aventura ese espíritu de los héroes que luchan contra contra el mal y en favor del bien como tantos niños ¿no? y pienso que por lo menos inconscientemente eso pudo influir en mi interés por la por la por la edad media ¿no? que es una edad de caballeros etcétera aunque claro a mí después con con al haber pasado por el marxismo ¿no? me interesaba más las revueltas sociales que fueron muy potentes y en Galicia además determinaron el tránsito a la modernidad bueno usted que es especialista en historia medieval y que es el tema de interés entre otros a mí personalmente me gusta mucho la literatura de esa época para la gente interesada en la literatura de esa época además de la malice de Gaula y el cantar del mío ¿sí? ¿tiene alguna recomendación de un libro fantástico de esa época? una recomendación de la época medieval pero de la literatura mira yo creo que el amadís y toda la literatura caballeresca es insustituible vamos lo que pasa es que habla de un lenguaje y unos modos donde la leyenda y la realidad se confunden que a lo mejor no tiene tanto atractivo para un para un lector actual de hecho la edad media sigue siendo tema de buena parte del cine de fantasía y de aventuras hoy en día eso ha quedado hasta hasta hoy en día a veces mezclado incluso con conciencia ficción y proponer aparte de los clásicos lo que haría yo es no proponer algunos por ejemplo por ejemplo bueno me dice Mariluz que el nombre de la rosa como 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 obra reciente efectivamente que además fue llevada al cine y es muy Humberto Eco era conocía bien la época medieval y era muy riguroso en ese sentido y ahí va a dar digamos una contra recomendación que es el Quijote porque en el Quijote el caballero es el loco es decir que confunde los 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 mulinos con con gigantes yo le conté a mi nieto que tiene cuatro añitos la historia del Quijote y después decía que no quería ser caballero porque se reerían de él porque confundiría los mulinos con gigantes o sea captó la esencia del tema y la esencia es que lo que tiene de aventura el espíritu caballeresco pues en la época moderna se frustra en la sociedad estamental del siglo XVI pero XVII y sobre todo XVIII pues realmente lo que cuenta es el servicio al Estado y el que quiera revivir la vida de los caballeros medievales pues lo toman por loco como al Quijote entonces en ese sentido sería el conto ejemplo y el mejor ejemplo le debo el recuerdo a Mariluz que está por aquí el nombre de la rosa si no lo has leído desde luego es decir Humberto 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 Eco yo añadiría también una obra que a mí me encanta en la salida de Torme aunque creo que esa es más tarde no, no es Genares de XV sí, sí es igual es picaresca ya más más que más que literatura caballeresca con el protagonismo es el pobre no, no es el caballero que busca aventuras etcétera que además sobra decir que tenía su base histórica no yo estoy ahora terminando una investigación muy larga llevo ya 900 páginas sobre los irmandiños y su relación con un caballero malvado que teníamos aquí en Galicia que era el mariscal pardo pardo de cela y claro ahí encuentras no en este caso a lo mejor pero en otros casos en la vuelta de Mandiña caballeros que apoyan a los a los elementos populares que se que se que se subreccionan contra las fortalezas y contra los grandes señores y había caballeros que traicionaron a su clase para ser capitanes de las tropas irmandiñas de las tropas de las tropas reverdes o sea sí que existe los valores caballerescos guían la acción lo que pasa que al final de la edad media se produjo una decadencia del modelo caballeresco y muchos grandes señores pues fueron lo contrario de los caballeros aquí en Galicia la gente que hizo la revuelta decía que los caballeros eran los malhechores del reino entonces eso es la parte final más dramática que en el caso del Quijote porque la aventura del Quijote con los molinos pues bueno más bien es una digresión es un poco divertido pero cuando abandonan el código caballeresco una serie de señores se convierten en malhechores eso es tremendamente dramático sobre todo para sus víctimas se provocó este levantamiento general y exitoso que fue el levantamiento irmandiño porque digo exitoso porque gobernaron Galicia durante dos años nos estamos apartando de la historiografía que era el motivo de la de la entrevista pero bueno no 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 se preocupe por eso lo que pasa es que también le expliqué que el formato uno conversacional ese es el pie esforzado no la historiografía pero a mí me gusta el formato conversacional porque es espontáneo y a menudo salen a reducir unas vías que uno no tenía ni siquiera ramificadas y no gusta que sea orgánico entonces ahora mismo estamos dando unos datos interesantes que probablemente ni siquiera pensé que iba a estar proporcionando ahora bien antes de comenzar sobre la historiografía y la teoría de la historia y todo lo demás me gustaría así también hablarle un poco sobre otra cosa desde la distancia y no siendo español a mí me da la impresión de que la región de Galicia es una región intensamente política es decir es una región que ha producido pensadores políticos bastante importantes en la península ibérica entonces me habla del marxismo y de las ideas de izquierda que estaban en contraposición al régimen de Francisco Franco pero también a mí me interesa tener una variedad de perspectivas en este podcast en este programa entonces hay un pensador que a mí me gustaría traer a este podcast que es de allí también de Galicia y es el doctor Miguel Ancho Bastos o sea a mí me gusta tener una amplitud Bastos dijiste Bastos sí sí de la facultad de ciencia política sí conozco o sea que a mí no sé si me podrías decir a qué se debe que la región de Galicia sea tan dinámica en esta cuestión política en estos temas políticos bueno bueno yo presumo mucho de mi país pero creo que en ese caso no existe una especialización en la temática política aquí tenemos en las universidades gallegas sobre todo en Santiago que es verdad perdón porque es la única facultad de ciencias políticas que existe que es muy buena facultad y ha dado como dices tú lugar a muy buenos pensadores pero en eso debo reconocer que podemos hablar de otras universidades españolas con el mismo interés el tema del pensamiento político en todo caso es una consecuencia de una generación en el mundo intelectual en el mundo académico es una consecuencia del papel que ha jugado la generación a la que yo pertenezco donde muchos fuimos estudiantes cuando luchábamos contra el régimen de Franco pero después pues algunos fuimos profesores yo me he especializado más en el pensamiento historiográfico como sabes además de mis investigaciones sobre la época medieval pero ha habido otros colegas que lo han hecho en el pensamiento político con aportes muy importantes yo todo lo que sé de eso en cualquier caso es consecuencia de mi experiencia práctica ¿no? hace 40 años que he dejado la actividad política aunque bueno como tanto sigo como ciudadano muy de cerca todos los avatares de la evolución política española que ahora además vivimos un momento muy tenso muy polarizado etcétera y esa capacidad de análisis político que hemos aprendido en nuestra juventud pues nos ha durado hasta hoy en día ¿no? la hemos madurado con los años no solo para hacer análisis político sino a mí me ha servido también para hacer análisis historiográfico porque digamos que la política en historia se habla de la historia política como historia del poder pues atraviesa todas las épocas de la humanidad ¿no? y entonces es difícil que al hacer una investigación no te encuentres con el factor político o sea con la cuestión del poder ¿no? entonces en ese sentido hemos tenido esa enorme fortuna de haber pasado por un tipo de militancia en las universidades españolas al final del franquismo donde de manera que nos hemos muy formados muy en lo político fuera de las clases claro naturalmente ¿no? es decir y fue un aprendizaje no solamente de lectura sino un aprendizaje práctico en unas condiciones duras como era como fue la confrontación de la universidad a finales de los años 60 y principios de los siglos 70 contra el régimen de Franco además con los extertores en sus extertores además ¿no? entonces en ese sentido yo he tenido esa fortuna ¿no? de pertenecer a la generación del 68 y eso me ha digamos nutrido para el resto de mi vida lo he aprovechado en el campo historiográfico pero también en el campo personal porque facilita que tengas una visión del mundo y que entiendas más el mundo en que vivimos porque yo como comprenderás soy muy contrario y digamos soy lo contrario diría yo del modelo del historiador que se encierra en el archivo y vive de espaldas al mundo actual ¿no? al contrario y eso que investigo sobre un periodo muy alejado varios siglos salesados del momento actual pero en fin a lo largo de la historia hay factores variables e invariables ¿no? en la evolución de la historia hay un factor invariable es el factor humano es decir el hombre hoy y el hombre medieval son distintos pero tienen algo que es muy semejante yo en ese sentido me estoy encontrando ahora que estoy terminando esa investigación sobre los irmaldiños y el mariscal Pardo de Cela del sentimiento que después se llamó humanismo y llamamos humanitario todo eso atraviesa la historia atraviesa la historia igual que la conflictividad social atraviesa la historia y en ese sentido toda experiencia que en mi caso el historiador pueda tener pueda heredar de su propio pasado le va a ser muy útil para entender no solo este presente sino también ese pasado y de hecho yo noto mucho cuando en el caso de colegas que no han salido de la academia durante desde el inicio hasta el final de su carrera como investigadores en el campo histórico o en otro campo pues al no tener experiencia de vida cuando se enfrentan con problemas en este caso históricos historiográficos lo resuelven de una manera pobre porque no pueden practicar lo que es muy necesario en cualquier investigación incluso en la investigación histórica que es la empatía yo cuando estudié mis irmandiños es que claro yo había formado parte había participado en el movimiento obrero primero un movimiento estudiantil después un movimiento obrero un movimiento campesino y me encontraba muy cómodo escuchando las declaraciones de los antiguos irmandiños que afortunadamente disponemos de una fuente muy voluminosa que lo permite saber lo que ellos pensaban y bien directamente por ellos o a través de sus descendientes porque yo sabía como luchaban los campesinos y los obreros entonces como normalmente el historiador y el académico viene de la clase media pues me recordó la historia de Bloch y Febre de que claro su contacto con los trabajadores con la gente pobre era a través de las personas que servían en casa no tenían un contacto más más directo hasta que van a la guerra a la primera guerra mundial y entonces como oficiales del ejército valientes además de los que salían de la trinchera con la pistola en mano en fin etcétera pues convivían con obreros con campesinos y ahí yo creo que es donde se formó eso de que Bloch decía que la historia es la ciencia de los hombres no de los grandes hombres de los hombres en general o sea que había entendido digamos el papel del hombre anónimo de la masa digamos en la historia y para lo cual fue muy importante la experiencia de la guerra porque es una convivencia a vida y muerte en las trincheras después no nos extraña que con esos valores Marc Bloch fuera el dirigente de la resistencia en francés en Lyon y lo lo hayan torturado y fusilado por eso esa experiencia de vida que claro yo no sé no quiere decir que deba ser seguida por otros pero en aquella generación la generación de los años 30 y después en la generación de los años 60 70 no solo en el sur de Europa también en América Latina pues había ese impulso moral perdón ese impulso moral de unirse a eso a esas luchas ¿no? que sentían los estudiantes sentíamos independientemente su origen social en mi caso era origen de obreros sociales pero era muy raro lo normal es que mis compañeros estudiantes en la Universidad de Madrid en la que yo estudié ingeniería a finales de los años 60 eran hijos de la burguesía como decíamos en aquella época y se entregaban con la misma negación que yo que era hijo de los obreros hijo de obreros en la lucha en la que estábamos contra la dictadura y por lo que decíamos en aquella época de buscar un régimen socialista entonces en ese sentido no se puede separar el historiador de la época en la que vive de la formación en la que vive de la clase de la que surge etcétera y por eso es tan diversa después la historia que se escribe ¿no? y necesita tanto el debate y la historia de debate ¿no? porque cada uno venimos de nuestra casa que es muy distinta a unas de otras ese nombre que usted mencionó ahora mismo yo lo estoy estudiando a Mark Bloch de Apología de la Historia o el Oficio del Historiador es un libro que yo estoy estudiando recientemente me parece muy importante él fue uno de los fundadores de las revistas generales bueno al final fue asesinado o ejecutado por los nazis ¿no? en Francia así es fue fusilado sí en una había cometido la resistencia un atentado y entonces los alemanes lo que hacían en esos casos es detenían cogían unos detenidos y los fusilaban y coincidió que Mark Bloch estaba prisionero y lo mataron con un joven de 15 años allí a su lado que él trató de consolar eso en las biografías de Bloch alguna hay una bibliografía creo que era se llamaba Lily Anderson o así sobre Mark Bloch donde se menciona esto pero en otras no se menciona se hace la biografía del historiador al margen de la historia que el historiador vive y eso eso es evidentemente una falta de rigor tremenda porque el historiador decía Mark Bloch que el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres recogiendo vamos un refrán creo que ahora vaya a enterrar entonces en ese sentido no se puede hacer historiografía sin tener en cuenta la propia mentalidad y la propia historia del historiador de ahí que nosotros en historia de debate estamos potenciando algo que los franceses como en una época en los años 70 que fue muy fructífera de iniciativas de novedades por parte de la historiografía francesa sacaron que fue Pierre Noir que hizo un libro que se llamó Ego Histoire o sea Ego Historia la historia de cada uno y cogió a Ego y a otros historiadores importantes para que contasen su propia historia pero no la historia académica que también sino su historia civil y qué relación tenía la historia civil con la historia profesional que ellos ejercitieron después eso no todos se atreven y algunos incluso lo ocultan sobre todo los historiadores más conservadores porque claro nosotros la historia es una ciencia social digamos progresista pero no digo progresista ideológicamente hablando progresista en el sentido de que creemos en la idea del progreso es decir si nosotros no creyéramos en la idea del progreso qué sentido tendría hacer historia porque historia es digamos estudiar el pasado para comprender críticamente el presente y contribuir a un futuro mejor entonces nos quitan la posibilidad de que la sociedad evolucione hacia algo mejor nos quitan la idea del progreso y nos quedamos sin definición de historia tal como se entendió la historia en el siglo XX a través de Anales del marxismo y de otras corrientes por lo tanto el historiador es importante pero depende de un contexto histórico y a veces familiar y de todas maneras proyectan la historia que escribe la historia que él mismo vivió no, no, no yo soy como un simple notario bueno eso es un mito no existe y además el historiador para bien o para mal influye en la historia que escribe si no entre otras cosas no sería necesario debatir porque solamente trabajando trabajando con fuentes ya de ahí digamos se revela como las tablas de la ley la verdad de la historia y eso naturalmente no es así porque las fuentes es un punto de partida nada más el resto que es lo fundamental lo tiene que poner el propio historiador con sus capacidades profesionales con su enfoque historiográfico y con sus propios valores que a veces influyen de manera consciente o inconsciente por eso yo y en general en historia de debate somos partidarios de hacer explícito nuestros propios valores no digo hacer una declaración jurada digo que no ocultarlo o sea que es evidente que tenemos unos valores y esos son los que nos llevan a elegir el tema de investigación el enfoque también contribuyen a las interpretaciones que hacemos eso es fundamental lo tiene que hacer el historiógrafo futuro pero tienes que tú mismo tener eso en cuenta para saber las ventajas y las desventajas de los valores que tú aplicas a la investigación para la gente que no sabe qué historiografía bueno historiografía es la historia de la historia es decir la historia de la historia que se escribe la historia de los de los historiadores nosotros por fortuna tenemos una disciplina donde el objeto de investigación que es la historia se funde con el resultado de la investigación que es la historia eso no pasa con la sociología que estudia la sociedad o yo que sé la antropología que estudia el hombre etcétera pero nos pasa a nosotros y eso es una fortuna ¿por qué? porque de esa manera es más fácil entender que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo cosa que es el primer punto del manifiesto historiográfico que sacamos a la luz en historia de debate hace hace 25 23 años exactamente y que lo titulamos la historia es una ciencia con sujeto y que al principio no fue muy bien comprendido porque imperaba la idea de que la historia se hace con fuentes y nada más entonces incluso por parte del marxismo y de Anales se siguió pensando durante todo el siglo pasado que la historia es trabajar con archivos con fuentes digamos que por la parte del marxismo y de Anales ampliando de la historia política a la historia social a la historia económica haciendo evolucionar temáticamente la disciplina pero con una noción desde el principio digamos mítica la idea de que el historiador no influye en su objeto de investigación entonces nosotros le hemos dado la vuelta la historia ese es el secreto de nuestra disciplina que hay que desvelar la historia la hacemos los historiadores con fuentes porque si haces una historia sin fuentes entonces es literatura y eso que muchos literatos utilizan los datos reales para hacer sus ficciones pero sería más ficción que otra cosa entonces en ese sentido defendemos una historia que 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 es objetiva y subjetiva al mismo tiempo y nos costó mucho porque trabajar con dos ideas a la vez que se confrontan no es tan habitual como debería serlo es decir se considera que lo que lo que lo que cuenta es el racionalismo cartesiano es decir y el racionalismo cartesiano dice que una cosa y su contraria no pueden ser ciertas ambas sino que una tiene que ser verdad y otra mentira y no es así porque es con harta frecuencia que dos cosas que se que se oponen son ambas ciertas a a su manera entonces es de hecho es una construcción intelectual porque yo veo que muchas veces la gente simplemente trabaja con dos ideas a la vez o sea que parece que que es fruto de la ignorancia pero no es fruto de la sabiduría es decir en el mundo real trabajamos con dos ideas a la vez el mundo no es blanco y negro y por lo tanto hay hay cosas unas cosas que son muy distintas de otras y a veces ambas nos gustan o ambas son complementarias o hay que decidir qué es lo que pesa más y qué es lo que lo que pesa lo que pesa menos por lo tanto hay que hacer historia con dos con dos ideas a la vez no siempre y tuvimos al principio para mí era el primer punto del manifiesto el que peor recibimiento tenía pero lo tenía en la generación biológica a la que yo pertenecía porque yo cedí a la universidad tarde por los avatares esos que dije de la acción política y de la clandestinidad y después mi participación en la en la en la en la en la en la transición pero y por lo tanto allí existía la idea digamos determinista de que la historia surge está determinada por las fuentes y no hay nada más que hablar sin embargo ahora con las generaciones más jóvenes es muy diferente yo hice en la en el tiempo de la pandemia en el año 20 y 21 hice una serie de 44 vídeos breves de 15 minutos o así cada uno que es la historia con todos estos planteamientos historiográficos metodológicos teóricos elaborados en el contexto de historia de debate y el primero de ellos era la noción de historia eso de la ciencia con sujeto fue el primero el vídeo no salió nada bien como tal vídeo y va en 58.000 reproducciones date cuenta que esta temática en la que trabaja historia de debate metodología historiografía teoría de la historia no interesa más que a una minoría de historiadores y sin embargo ha tenido este éxito enorme con lo cual quiere decir que se está utilizando la enseñanza eso seguro si no nos llegaría tan lejos la audiencia pero los profesores que lo proponen en clase lo harán también para fomentar el debate porque se presta eso de que la historia es objetiva y subjetiva al mismo tiempo pero sobre todo porque la gente más joven es más fácil entender eso que a la generación del 68 creo yo con lo cual en ese sentido estamos avanzando y lo consideramos un un acierto en la parte más difícil de nuestra propuesta historiográfica que es el punto uno del manifiesto del año 2000 me